Muy buena mañana, que el Señor te bendiga, bienvenido una vez más a Café de la Mañana. Meditaba hoy en un ejemplo que Jesús colocó con un hombre, con un hombre en la sinagoga, con un hombre con una discapacidad y un texto que siempre he pensado, bueno, habla del milagro creativo del Señor. Pero en estos días, meditando en él, podía encontrarme frente a una situación que creo que hoy puede ser que ocurra en muchos lugares, y no solamente hablando de una dificultad física, sino que también creo que el texto nos está hablando de una dificultad espiritual. Marcos capítulo 3 relata allí acerca de aquel hombre que tenía a su mano, una versión, dice, la mano seca. La versión que tengo aquí, la de la NBI, dice, había un hombre en la sinagoga que tenía la mano paralizada. Y tal vez esa palabra es la que, leyendo en esta versión, me incomodó en el espíritu, me inquietó para poder orar, buscar de Dios, y empezar a percibir algunas cuestiones que Dios me estaba mostrando. Y que quisiera que en esta mañana pudieras tomar en cuenta también, oro para que las puedas tomar en cuenta. Y de alguna manera, también oro en esta mañana para que, como dice aquí, lo atrofiado en la otra versión, o lo paralizado, como dice NBI, sea quitado de tu vida. Lo puedas llevar delante del Señor, lo puedas rendir delante de la cruz, para que toda cuestión que te está paralizando se acabe de una vez por todas. El texto dice que Jesús entró aquel día, y vio aquel hombre con la mano paralizada, y dice que mientras él lo miraba, había gente alrededor de Jesús que estaba tratando de buscar cómo hacerlo caer, tropezar, equivocarse. Que no le quitaban, dice, la vista de encima, para ver si sanaba a algún enfermo en un día sábado, en un día del Shabbat, en un día de descanso según lo pudieron. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada, ponete en pie en frente de todos. Y cuando estaba allí, hubo algunas cuestiones que me inquietaron, como te decía. Entre ellas, esto de que Jesús agarra al hombre de la mano paralizada, y lo hace colocarse en el medio de toda la situación. Y colocado una vez allí al medio, el Señor obra un milagro delante de todos. La gente que estaba allí tenía a Dios. La gente que estaba allí tenía la tradición, tenía la cultura, tenía una relación histórica con Dios, pero lo que no tenían era una relación directa con el Dios que venían adorando por años. La realidad de Jesucristo en ese momento fue una confrontación de poder, y tal vez esta mañana lo que Dios quiere hacer es confrontarnos con aquellas cosas que nos paralizan, con aquellas cosas que nos detienen, con aquellas cosas que tal vez nos hacen estar de la vereda de enfrente, como estaban aquellos otros hombres, diciendo, bueno, a ver, ¿será que lo va a hacer hoy? Mirando más la religión, mirando más las estructuras, que mirando el plan de Dios para traerle vida de vuelta a un hombre. Creo verdaderamente que Dios quiere traerte vida. Creo verdaderamente que Dios quiere darte una buena vida. Como lo dice Jeremías, ¿no? Dios tiene planes de bien y no de mal para darte un futuro, para darte una esperanza. Y allí está el secreto de parte de Dios. Creo verdaderamente que Dios te hará pararte en algún momento delante de las dificultades que te paralizan. Y cuando miraba esto, me encontré con que Jesús no hizo poner a este hombre en el medio, no lo hizo salir de su lugar y dice, ponete en el medio, donde todos lo podían observar, para hacer el asmerreír, ni siquiera para que se mofaran de él. Lo colocó en el medio para que a la vista de todos aquellos religiosos del momento, fariseos del momento, hombres que, en teoría, decían cultivar una fe, pero que estaban alejados de Dios porque no tenían una cercanía y un encuentro con Él, lo hizo pararse en el medio del sistema religioso y humilló al sistema religioso con el poder de la gracia. Creo que esta mañana el Señor tiene un milagro creativo para tu vida y creo verdaderamente en mi corazón que Dios quiere humillar toda religión y quiere humillar toda palabra, secuencia, miradas que pueden traerte recuerdos de parálisis en tu vida o de situaciones atrofiadas. El Señor es el único que las puede restaurar y como en aquel momento en la sinagoga, una vez más, el Señor, lo creo, volverá a ser el milagro y destruirá todo aquello que la vida, el enemigo, las malas decisiones, malas conductas pueden haber traído algo atrofiado a tu vida, pueden haber paralizado algo. Hoy es día de libertad, hoy es día de sanidad. Por eso te bendigo en el nombre de Jesús y clamo en esta mañana en el nombre de Jesús que toda situación que haya sido de obstáculo en tu vida, que te haya paralizado, que te haya detenido, sea quitada en el nombre de Jesús. Dios te hará pararte en medio de esas situaciones y a la vista de lo que alguna vez te tuvo paralizado, Dios devolverá la vida como le devolvió la vida a esa mano atrofiada, a esa mano seca, a esa mano paralizada. Todo lo paralizado, todo lo atrofiado fue cambiado en un instante por una palabra del Señor. El Señor lo volverá a hacer porque Dios ha escogido lo que no es para que sea y para humillar a lo que es con lo que teóricamente no se piensa que sea. Dios una vez más obrará el milagro en tu vida. Te bendigo esta mañana. Muy buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!